¡Aplausos! 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 y también y quiero añadir también dos temas únicos Uno, por que estamos dando al másgro no pasaremos pero por que le estamos dando una especial atención en la intervención a través del Ministerio de Deportes, a través de la Comisión de Desarrollo Judicial, de la Comisión de Desarrollo Mariano, de la Ciudad de México, de la Ciudad de Córdoba, también de apoyo, de los ayuntamientos, porque queremos que los jóvenes dominicanos de todas las provincias vayan al deporte inicialmente dominio. Que tu gente venga a tu casa, tu segunda casa aquí, practicando lo que hoy antes pudo describir de la región libre, pero que también lo está concierto con las tres instituciones en todo el territorio nacional. Y me decía hoy en un anuncio que estaba con la defensa seguida de un ROA, que la unidad de compañeros de aquí de la Comunidad, que enseñando que son los jóvenes comunitarios de esas tres instituciones, decía, la inmensa mayoría de los jóvenes dominicanos son jóvenes buenos dedicados a la buena práctica. Y eso es lo que tenemos que destacar. Y por eso, nosotros apoyamos en todo lo que tiene que ver con el deporte. Le estamos llevando la educación también a la provincia, para que es nosotros que están dedicados a hacer buenos y buenas tratadas. Y por último, estas instalaciones, si bien las exiguen a la construcción de los viernes, se están cumpliendo con dinero de ustedes. Con dinero que ustedes pagan por el precio. Con dinero que van a toda la construcción. Es dinero del pueblo. Por lo tanto, estos son miedos. Y nos subimos una reunión ayer en el Parlamento Nacional con toda la gobernadora del país, para que en instalaciones como esta, en este caso miedos por el deportivo. Pero también nos ayudó a todo el centro deportivo. Porque no es es inelusual, inelusual que tenemos ahí la presidencia, que yo nacía por décadas. Y todo el centro deportivo debe ser un jardín. Y para esto, además de la responsabilidad de este deporte, yo quiero que tanto para este colegio deportivo, como para cada instalación importante, está compareciendo también intentos operales, poder crear voluntariados, voluntariados que deben estar formados de manera heterogénea, con diferentes miedos de la sociedad, de su cinta profesional, para que juntos con el gobierno podamos ser mejores de este, y cuidar mejor de estas instalaciones que tanto que tenemos en el Estado a cada uno de ustedes. Porque yo les quiero decir, señores, que con las infinitas, infinitas necesidades que tiene el pueblo dominicano, que tiene nuestro país, y que están compartidas en toda la provincia, como la que vamos a por hacer, tenemos infinitas necesidades, pero muy infinitos presupuestos, muy pocos presupuestos para poder acceder a las unidades, y lo estamos haciendo, administrando, con la mayor transparencia y orgadez posible, de tal manera, de poder responder a las necesidades más voluntarias de la humanidad, de todos los gobiernos. Que desde ahí, que desde ser para las instalaciones deportivas, para los domiculares, pero también para las comunidades, que trabajan en general, en restrictivas de la comunidad. Que desde ahí, que desde ahí se genera de derechos de la comunidad. Por favor. De dah One a a